Se muy bien que te has burlado de mi pobre corazón Ya me viste arrodillada suplicando compasión Ya mucho por ti he llorado, no has calmado mi dolor Estoy bien desengañada, que para mí no es tu amor Comprendo que así es la vida, que mentira es el amor Que tu amor fue una palabra que engañó mi corazón En las cosas del amor he aprendido a perdonar Yo te dejo el campo libre, busca a quien sepas amar No me importa que te marches y que no regreses más Mañana que te arrepientas, sé que también llorarás Sé muy bien que te has burlado de mi pobre corazón Ya me viste arrodillada suplicando compasión Ya mucho por ti he llorado, no has calmado mi dolor Estoy bien desengañada, que para mí no es tu amor Comprendo que así es la vida, que mentira es el amor Que tu amor fue una palabra que engañó mi corazón En las cosas del amor he aprendido a perdonar Yo te dejo el campo libre, busca a quien sepas amar No me importa que te marches y que no regreses más Mañana que te arrepientas, sé que también llorarás